Dos delincuentes golpearon brutalmente a un estudiante universitaria de 21 años de edad para arrebatarle y robarle el pago de más de 2.000 soles de pensión de estudios que iba a realizar en conocido instituto en el cercado de Chiclayo. El hecho se produjo en la cuadra 5 de la calle Manuel Arteaga en la urbanización Los Parques. La estudiante de administración quien fue identificada como Geraldine Salcedo Gavidia se hizo presente en la Comisaría del Norte para presentar su denuncia por el cobarde ataque sufrido. La agraviada manifestó además haber logrado identificar a uno de los sujetos. Sin importarles que fuera una dama, los salvajes le agredieron, provistos de armas de fuego, quienes sin mediar palabra la empezaron a golpear para desblojarla de sus pertenencias. Acotó además y no descarta que uno de los malhechores sea un conocido del instituto donde estudia, pues lo habría reconocido. Espera que la policía actúe de acuerdo a su denuncia. La una temorizada jovencita sentenció que por un momento pensó que la secuestrarían, pero solo atinaron a robarle la cartera y estos sin compasión la arrojaron al piso. Luego que obtuvieron el botín entre sus manos, abordaron un automatiz de color azul para después darse a la fuga velozmente con rumbo desconocido.